¿Conocías al Homo florescensis? El hombre de flores, también apodado hombre habit, fue una especie del género homo, extinta hace aproximadamente 50.000 años. Habitaba en la isla de flores, en Indonesia, apenas llegaban a medir un metro de altura y pesar 25 kilogramos. Poseían un cerebro pequeño, que apenas llegaba a los 400 centímetros cuadrados, aproximado al cerebro de los chimpancés. A pesar de eso, sus habilidades cognitivas eran suficientes como para poder usar el fuego para cocinar, hacer herramientas de piedra o cazar de forma cooperativa.